Buenas tardes, como Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua y a nombre de todo el Pleno de Ministros de nuestro Tribunal de Alzada quiero saludar a todos los periodistas, funcionarios, funcionarias del diario El Rancaguino diario centenario de nuestra región por su aniversario número 107 Es una fecha, quiero contarles, imposible olvidar para nosotros porque nuestra Corte está de aniversario precisamente un día antes que el diario El Rancaguino Quiero felicitarlos especialmente por su gran trabajo de mantener informada a diario a toda nuestra comunidad de la región de Higgins de una manera objetiva e imparcial Muchas felicidades y que tengan una gran jornada Muy buenas tardes, soy el Padre Gabriel, párroco de la Asunción de María de Lomiranda, parroquia quisiera enviar un hermoso, cariñoso y afectuoso saludo para el diario El Rancaguino que está cumpliendo este 15 de agosto 107 años y coincide también con nuestra fiesta patronal de Asunción de María así que nuestra oración por ustedes, nuestro cariño afectuoso para quien nos informa y nos forma diariamente en nuestra región y también por los medios virtuales en todo el mundo Un abrazo grande para todos Hola, soy José Luis Quinteros, presidente de la Asociación Forturita Rancagua Hola, yo soy Juan Pablo Cornejo y soy vocero de la asociación y en este nuevo aniversario queremos decirles muchas felicidades a nuestros amigos del diario El Rancaguino que cumplen 107 años Gracias por mantenernos siempre informados Hola, amigos, buenas noches le habla Luis Cortés más conocido en el ambiente motocuero como Cábala quiero mandar un gran saludo al diario El Rancaguino que siempre nos apoya nos ha apoyado en nuestras tareas para con los niños y en nuestros eventos hoy diarios El diario se aportaron 7 con nosotros excelentes medios de comunicación y espero que cumpla muchos años más porque es un gran y prestigioso diario de la sexta región y nada, decirles que agradecidos por el hecho de siempre prestarnos la cobertura y contentos de que cumplan 107 años más o sea, 107 años y espero que cumplan muchos más gracias por su apoyo para nuestras causas y desde acá de Julín Mendoza les mando un gran saludo ojalá cumplan muchos años más porque es un gran y prestigioso diario muchas gracias a ustedes por prestarnos la cobertura todos los años siguen un saludo grande de corazón un abrazo para ustedes feliz cumpleaños diario Hola, ¿qué tal? mi nombre es Erick Valdíderaya maestro sextoando de taekwondo fundador y director de taekwondo federado FENIX Chile quiero saludar en este aniversario número 107 al diario Rancaguino y a la vez dar las gracias por todos estos años de apoyo que han brindado el taekwondo federado hace más de 30 años que me dedico a esto hemos realizado muchas actividades entre los cuales el campeonato más longevo de Chile más de 25 años haciéndole el campeonato y siempre el Rancaguino ha estado ahí en la cobertura de distintos eventos tanto clases como deportivos han estado ahí así que gracias por este apoyo constante de parte de la familia FENIX de parte de mi familia también con mi señora Bernadira Morán con quienes hacemos juntos este deporte y bueno, un gran abrazo y saludos en este nuevo aniversario Hola amigos, soy Carolina Soto cantante y quiero mandarle un saludo gigante al diario El Rancaguino que cumple 107 años de vida gracias por acompañarnos gracias por apoyarme siempre que sigan cumpliendo muchos años más y acompañando a toda la Sexta Región siempre